estamos aquí yo yo lo que hay en gancho hay un hay un live con él vamos a salir cerca de aquí en vivo con gerald que estamos en el aire llegan estamos en el aire y yo no sé que ya está ahí digo yo que está medio llovinando yo no sé que llegará está ahí porque deben advertirme y digo yo que era el que se moje pero la cámara no por amor a la vida parece llegar al aire y van ahorita estaba hablando del subconsciente de los del subconsciente que uno de los nuestros televidentes algo muy preciso tu subconsciente está poderoso últimamente me gusta mucho el color de tu chaqueta y no solo y no solo de la chaqueta de las medias mi madre a traicionar los políticos aprovechan porque tuviste esa marcha del lunes parece que ese subconsciente se reforzó así que fernando jabón lo está esperando lo está esperando en nuestra plataforma de noticias de s y n de aquí de color visión porque osiri nosotros aquí en color visión entre todos los programas le pagamos exclusivo 90 y señor se debe al país o ser y se debe al país y lo importante la información desde el medio que él considere vámonos como siri y julio sugiere algo importante por ejemplo ahí en nuestro chat en vivo que tiene mucho movimiento de la tele realidad de iván ruiz tiene mucho movimiento y la gente está emitiendo sus opiniones en la pantalla uno me parece sí aquí está la pantalla uno hay dos preguntas puntuales para que osiri la responda aquí dice si podemos esperar qué podemos esperar en las próximas horas si un sismo de la misma magnitud y también donde hablaba de qué hacer en caso de un terremoto en un aeropuerto ok mira julio en este tipo de fallas tú puedes esperar cualquier cosa en cualquier momento cuando ya está activa la rotura que se produjo esta mañana te indica que hay un empuje que ha acumulado suficiente energía elástica para producir la rotura se pueden producir otras roturas inferiores o superiores a la que tuvimos esta mañana fue el caso de puerto rico comenzó con roturas inferiores y luego fue evolucionando a roturas mayores también pasó en puerto príncipe quiere decir que hay que estar monitoreando por dos a tres días el comportamiento más adelante en van y una escuela vimos que se quebraron sus paredes y nadie en la jara es probable que lo tengamos le confirmamos ahora lo vamos a tener más adelante en vivo desde allí hay escuelas agrietadas en van y agrietan en peralta en para las cargas fue la zona más cercana del epicentro la zona más cercana al epicentro es la que tiene más grietas hay varias escuelas ya inventariadas por los organismos oficiales pero no deben las escuelas ni los hospitales deben agrietarse tan fácil de acuerdo contigo no de hecho en momentos de calamidad se supone que esos son los lugares que más deben preservarse así es las escuelas en momentos de catástrofes son los los acopios los centros refugios los refugios y yo quiero hablar no quiero aprovechar para preguntarte que con todas esas escuelas construidas después del 4 por ciento se cumplió con el protocolo para este tipo de realmente no se hizo un intento pero muchas escuelas fueron a sorteos que ocurre cuando las escuelas van a sorteo que cualquiera sabe puede sacar con experiencia o sin experiencia y ahí viene el estado tiene una doble moral yo lo he descubierto ahora y muchísimas cosas que el estado yo no soy político lo digo así es tratando de hacerlo transparente lo hicieron peligroso o recto eso lo que yo he descubierto ahí donde yo estoy los esquemas del estado no todos pero hay muchos que lo veo como doble moral así a veces cosas que le sale más barato al estado pero hay que buscar que si yo que hay tercera y cuarta para que le salga más caro y de que transparencia no sea pendejo escuelas y hospitales bueno del que esté dirigiendo se puede confiar en todos los expertos escuelas y hospitales siempre debían estar en manos de expertos con mucha experiencia en ese tipo de estructura nada de santo domingo distrito nacional la ciudad más densa de todo el caribe así es 11 mil 392 habitantes por kilómetro cuadrado así es con la mayor altura de toda la región edificios bien alto así es la normativa y el seguimiento al cumplimiento de la normativa está óptima estamos en nivel óptimo cuáles retos tiene la ciudad o sea me preocupa mucho porque señalaste que a pesar de la lejanía del epicentro se sintió aquí de 5.5 es decir que un rompimiento como este pudiera impactar fuerte a la capital ok hoy en la extensión de la pregunta vamos a ver si la normativa iván debemos dividirla en dos componentes porque la normativa aplica para la construcción formal se aplica el reglamento r 0 24 para el estudio de suelo y el reglamento r 0 0 1 para la sismoresistencia pero cuando tú vas a los alcarrizo oa cristo rey oa pantojas no se aplica el reglamento porque se hace en la informalidad tenemos que llevar la informalidad a la formalidad reclamando permanentemente a través de los medios de comunicación que nadie absolutamente nadie construya o remodele sin que eso haya pasado por la aprobación de los organismos oficiales correspondientes importantísimo gracias auxilio de león en breve vamos a conectar con aridio en vivo que está con serén cava del colegio médico dominicano y tengo varias inquietudes que tratar con él esto va a ser totalmente en vivo en solo minuto mira estos son algunos de los momentos que se vivieron en el anterior cuando estaba pasando como un vehículo creo que ese fue el momento del del temblor del fuerte temblor mira ahí se siente en la en la parece que es una cámara de seguridad no es así aparentemente o siri muchísimas gracias muchísimas gracias por siempre estar presto de manera voluntaria gratuita ese señor está al servicio de este país y de sus conocimientos y eso lo valoramos mucho agradecido a todos ustedes que dios les bendiga a todos mientras tanto fernando jazbón te espera en ese yen gracias a ser transición una estrella el ingeniero siri de león gracias de todo plato